Y a la hora de un desarrollo de mecanización, de poner en marcha máquinas y ingeniería, Rafael, Cristian, la satisfacción de reencontrarnos aquí en un ámbito que ustedes se sienten perfectamente correspondidos con todos los industriales, ¿no? Sí, bueno, buenas noches. Sí, estamos una noche más compartiendo la fiesta. Un año complicado, pero bueno, acá estamos. Sí, sí, siempre apostando con nuestra empresa a la tecnología, con nuestra fábrica de tableros y montajes industriales, así que bueno, presenta acá en la fiesta del avión industrial. Con toda la energía necesaria para... parece mentira, pero llegamos, llegamos a fin de año, Cristian. No, llegar vamos a llegar. Creo que tenemos que tomar impulso para arrancar un 2020 tratando de despertar todo el sector industrial y entendiendo que es parte del desarrollo del país y de la región. Y ustedes concretando con la nave industrial propia, así sobre la ruta 11, muy cerca del parque industrial de Sao Cevijo, también un sueño anhelado y también ahora vienen los desafíos del crecimiento. ¿Está preparada toda esa infraestructura para responder a esa demanda? Sí, así es. Bueno, con mucho esfuerzo, nuestra empresa, una empresa de garage que fue creciendo. Hoy tenemos nuestra propia nave industrial, donde tenemos nuestra fábrica. Así que bueno, y ahora sí, preparando el salto al nuevo crecimiento para los años futuros. Gracias por el testimonio de ustedes. Protagonistas acompañando y comprometidos con la unión industrial de Santa Fe.